En este caso hay una situación delicada sobre el presidente del PSNT y ahora sobre alumnos y profesores del Liceo 41. A esta persona, a este ciano, que le llaman mitómano y que le llaman de mil maneras, el perejil, ¿cómo es que un perejil y un mitómano tienen acceso al jefe de policía, al do de la policía, al tre de la policía, a policías que le pasan información, a las cámaras de videovigilancia? Bueno, los argumentos son que era la seguridad del presidente a nivel, cuando se le consulta al gobierno, responde eso, que la seguridad del presidente ameritaba que tuviera acceso a esas personas y a esas cámaras. ¿Pero usted dice que para cuidar al presidente hay que seguir a Dala? No, no, yo estoy hablando de que tuviera acceso y vinculación. ¿Para seguir al presidente hay que seguir estudiantes del Liceo 41? ¿Cuáles son las facultades que se le dieron? ¿Que pudiera hacer cualquier cosa? ¿Tenía patente de corzo? Hubo misión del gobierno en ese sentido. Exactamente, y un error, Rafael, del presidente de la calle, si como se dice con claridad por el propio Azteciano, hay un hombre del gobierno que le lleva una carpeta o una ficha donde muestra los antecedentes de Azteciano, muestra las indagatorias que tuvo Azteciano en términos de estafa, de hurto, y usted lo pone de jefe de seguridad de la presidencia, y eso como no va a ser responsabilidad de Luis Lacalle Pou, lo es, y lo es de Ferrer, como lo he planteado públicamente, porque es responsable de la custodia. ¿Pero usted dice que el presidente sabía de todas estas acciones? Bueno, yo no lo digo, lo dice Azteciano. Lo han hecho saber desde la cercanía del ex-ministro del Interior, Jorge Larrañaga, que sí se le hizo saber a la calle la clase de problemas que tenía Azteciano con la justicia. No es que yo lo digo, a veces me ponen a mí diciendo, no, no, yo simplemente relato una historia que otros han investigado.